En México, cada 15 de mayo se celebra el Día del Maestro, una profesión de ardua labor que implica no solo tener conocimientos, sino además saber transmitirlos. De acuerdo al nivel de enseñanza, la búsqueda de técnicas y estrategias de aprendizaje varían. En 1917, un grupo de diputados, casi todos ex maestros, enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación y el entonces presidente de la República Mexicana, Venustiano Carranza, firmó el decreto. Llevándose a cabo la celebración un año después. Datos de la Secretaría de Educación Pública indican que 2.066.000 maestros forman parte del Sistema Educativo Nacional. De ellos, el 75.30% pertenece al nivel básico, el 12.10% al medio superior y 12.60% al nivel superior. El nivel de estudios promedio de la población de los docentes en México es licenciatura, con 73.90%, seguido de maestría con 11.30%, solo el 6.20% cuenta con doctorado y un 5.30% tiene educación básica. Gracias a cada maestro que en el aula deja su tiempo, entrega y dedicación por amor a tan noble profesión. Servicios Informativos, Diario de Chiapas. Traducido por Marie Arias